¡Gracias! 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 Couto ¡Gracias! ans ¿Qué es la canción de las cosas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ariga como un salir! ¡Ah! ¡Uh! Con el sol y la ciudad se cree ¡Canta gente faz los golpes! ¡Oberto y o sol! ¡Aquí no sepica! ¡No haya cantaturo y no! Y estamos en el mundo, ya no quiero vivir Cuál es el lugar que no hay nada más que me festecer Porque festecer, sobrante, sobrante al andar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!